Un problema de nunca acabar. El año escolar está por empezar y con ello el dolor de cabeza de muchos padres de familia, quienes no solo tienen que lidiar con la compra de útiles escolares y uniformes, sino también con la cuota de APAFA, esta que muchas veces resulta sumamente elevada y hasta condiciona la matrícula. Hay dos temas muy diferenciados. Uno es la matrícula, que es completamente gratis, y otro es el derecho de APAFA, que no tiene que ver nada. La matrícula no tiene que estar acondicionada por la cuota de APAFA. Son temas muy diferentes. El gerente de educación, Julio Vázquez Peralta, comunicó a los padres de familia que no se dejen sorprender con el cobro de la cuota de APAFA, pues esta no debería sobrepasar el 1.5% de la unidad impositiva tributaria, es decir, 57 soles aproximadamente. Letra que, por cierto, no se cumple. El monto de la cuota de APAFA es del 1.5% de la unidad impositiva tributaria, que equivale a un promedio de 57 soles, por cierto. El padre de familia debe saber así, que el monto de cuota de APAFA es 57 soles. Y que no se dejen sorprender, que sí, que requerimos para este y suben el monto de la cuota, que también la norma no es tan precisa, no da también, deja ciertos espacios. Asimismo, el titular de la gerencia de educación manifestó que se llevará a cabo una constante vigilancia a todas las instituciones educativas de la región, para asegurar que no se hagan cobros abusivos a los padres de familia. Es más, aseguró que si el director condiciona la matrícula, será sancionado. Ya se ha hecho la invocación a los directores de UGELES para que ellos mismos hagan la visita, de igual manera los especialistas. Inclusive yo también como gerente voy a hacer la visita, voy a hacer monitoreos inopinados. Ahora, si detectamos que un director está condicionando la matrícula con pago alguno, va a ser severamente sancionado. Con esta medida se busca tranquilizar a los padres de familia y asegurar que ningún niño se quede sin estudiar, debido a que esta se trata de un derecho fundamental.